Hija de los de sangre pura ¿Qué te parece? Sí, demasiado Bueno, salió la segunda escena y eso es buenísimo y vamos hacia la tercera escena con el tercer chico ¿Qué es lo que más te ha gustado de grabar esta película? Pues compartir con los muchachos experiencia que trabajan en equipo y bueno creo que esto nos va a llevar a grandes cosas espero que les guste esto esto es hecho con mucho esfuerzo mucho cariño y la verdad es que aquí estamos poniéndolo todo el pasillo de tu guardias el pasillo de tu guardias se ha instalado en el problema en general el pasillo es súper necesario o el pasillo es súper necesario el pasillo en la puerta es necesario el mismo escena 3 escena 3 escena 3 toma 4 la atracción regreso otra vez a bofetero nuevamente levántalo hasta arriba que me pareció estuvo muy chévere la experiencia sirvo para futura actriz me va bien en el cine la verdad así que vuelvo para contacto Daniel me gustó mucho buena producción ¿qué? ¿cuál es tu nombre? Valora Morales . . . . T Rudolph . . . . . . . ¿Por qué? Estoy en el salón 103 Me pongo acá Espalda con la cámara Estoy en el salón 103 Así Espalda con la cámara El salón 10 El salón 10 Espalda con la cámara ¡Aguanta! 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 ¡Gracias! El salón 10 ¡Aguanta! ¡Suscríbete al canal!